Dios de la alma, Dios de la alma, al santo de la arena, al poderoso Dios de amor, le doy mi corazón. El mundo en el baño oscuro esté, tendré tu paz, pues tú me guiarás. No temerá mi corazón, pues mi ser estará provocando en tu poder. El que formó toda creación, viviendo todo el mundo.